¿Estás escuchando La Nación Podcast? A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Tras dos presidencias consecutivas encabezadas por un representante del interior, la posibilidad de una tercera solo podía agitar las aguas del Río de la Plata. Junto con la muerte de Adolfo Alsina, quizás número opuesto para la sucesión, Buenos Aires no aceptaría de buena gana la llegada de un zorro norteño con reputación ganada, entre otras latitudes, el desierto. Buenos Aires se enfrentaba con la realidad de ser su más preciado tesoro, la ciudad, y se vería hasta dónde estaba dispuesta a ir en pos de la Unidad de la Nación. Y, sorpresa, no muy lejos. La federalización de Buenos Aires era hasta ahora un laberinto sin salida. Previo paso por el pueblo de Belgrano, con los espíritus álgidos, la cuestión quedaría zanjada de manera definitiva de la única manera hasta entonces efectiva. Las armas. Los resultados inclinarían la balanza hacia las fuerzas del interior, dando inicio a una era de paz y administración, la consolidación del Estado Nacional. En este episodio nos toca ir de la federalización de Buenos Aires y cruentas batallas en los alrededores de la ciudad, a la revolución cívica y la instalación de cantones en sus calles céntricas, y la segunda renuncia presidencial en cuatro episodios. De la paz y la administración a la crisis económica y la revolución del parque. Es turno de cuñados, de Julio Argentino Roca y Miguel Ángel Juárez Selman. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de rebanja. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 4 de la banda presidencial, el podcast de la nación sobre los presidentes argentinos. En el capítulo de hoy nos toca tratar con un presidente que lleva la batuta en esto de consolidar el Estado argentino. El señor Julio Argentino Roca, también conocido como El Zorro. Hoy está con rating deprimido comparado con su homónimo de Canal 13, pero El Zorro llegó a su apodo y la presidencia gracias a mucha cintura política y una habilidad innata para la negociación. Y era dueño de pragmatismo que contrastaba con los presidentes que lo precedieron. También vamos a hablar de Miguel Juárez Selman. La primera persona que no sabía que teníamos un presidente Juárez Selman. Nunca me había pasado. Esa es Laura Cucci, historiadora, especialista en la segunda mitad del siglo XIX y, pobre Miguel Ángel, es algo desconocido. Algo que va a compartir con otros presidentes de este periodo que se extiende hasta 1916. Sin embargo, juega un rol súper importante, siendo clave para la llegada de Roca a la presidencia por lo que hizo durante su presidencia y por la continuidad que daría a sus ideas, sus seguidores, a través del modernismo. Empecemos entonces por el principio, muy al principio. Roca era un tucumano, nacido en lo que en esa época se llamaba una familia decente, es decir, más o menos acomodada. El padre de Roca participó de cuánto conflicto se le puede ocurrir de 1816 hasta su muerte en Corrientes en el contexto de la Guerra del Paraguay. Estuvo en Chile y en Perú, en la guerra con Brasil, sirvió bajo San Martín, Bolívar, La Valle, Urquiza, Mitre... Calma, segundo. Desde muy joven incorporó al ejército y luchó en muchas batallas que hablamos en episodios anteriores. Cepeda, Pavón, Guerra del Paraguay. Y fue justamente desde ahí, desde el ejército, desde donde Roca construyó su poder. Sobre esto nos habló María José Navajas, historiadora del CONICET y especialista en estos años. Cuando se empieza a arrastrar sus orígenes, por supuesto, está plenamente identificada con el ejército. Roca es un personaje que hace política en términos más convencionales, directamente hablando, ya más cerca de su llegada a la presidencia. Por eso da esa impresión de llegada abrupta. Pero en su trayectoria en el ejército, además de que está en las batallas que van marcando el proceso de centralización bastante, bueno, sabemos bastante violento, el proceso de centralización y de acomodamiento de lo que va finalmente a la República Argentina, Roca está en cada uno de los hechos de armas más significativos. No solo en la disputa primero del lado de la confederación, después ya bajo la presencia de Mitre y de Sarmiento, siempre bajo el mando del gobierno nacional y respondiendo a las autoridades, pero también haciendo política. Esa participación en el ejército no es solamente una acción bélica de armas, sino también hacer políticas de tejer lazos. Entonces Roca fue construyendo sus redes de a poco desde el ejército. No fue su único apoyo. También contó, llegado el momento, con el apoyo de Avellaneda. Pero de ahí a llegar la presidencia tuvieron que pasar varias cosas. Algunas fortuitas, como la muerte de Alsina, y otras no tanto. Digamos que la previa de la llegada de Roca al poder fue bastante conflictiva. Entre su triunfo electoral y su asunción como presidente, Roca tuvo que aplastar a Buenos Aires, que, como siempre, se puso un poco rebelde con el gobierno nacional. Todavía a fines de los 70 tenemos esta disputa sobre cuánto poder tiene el gobierno central sobre las provincias. En especial eran las provincias más ricas y poderosas las que preferían más autonomía y menos intervención del Estado, como Buenos Aires y Santa Fe. Piensen que todavía tenemos a las guardias nacionales siendo controladas por los gobernadores y no por el presidente nacionales, gobernadores, entiendo que es confuso. Tenemos entonces la campaña electoral en la que se tenía que decidir quién iba a suceder a Avellaneda y entre una cosa y otra esta campaña derivó en una batalla entre Buenos Aires y el Ejército Nacional por la federalización de la ciudad. Vieron que esto de las transiciones era medio conflictivo en esta época. Hacia 1880 tenemos dos bandos bien delineados. Uno a favor de la candidatura de Roca, que tenía bastante poder en el interior y se había fortalecido mucho más ocupando el cargo del ministro de Guerra del gobierno de Avellaneda y tenía obviamente el apoyo del presidente de Avellaneda. Y del otro lado estaba el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, candidato del nacionalismo y una parte del autonomismo. Tejedor había sido también ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento. Personaje de larga data. Sí. La campaña se fue poniendo de a poco bastante áspera. La mayoría de las provincias del interior apoyaron a Roca mientras que Buenos Aires estaba con Tejedor. Las elecciones convocaron a un público bastante más amplio que el que iba a votar y generaba mucha agitación. La política se jugaba en muchos espacios, no solo en las elecciones, no solo en la urna. Uno de ellos era la calle, otro la prensa, los diarios. En una carta a Juárez Selman, Roca le dice Usted sabe que este pueblo se gobierna y tiraniza con los diarios. Ya estaba el rol de los medios. Bueno, la cuestión es que Carlos Tejedor con los porteños salen a decir que la candidatura de Roca es una manipulación del gobierno y que Buenos Aires no va a aceptarla. Acusa al gobierno de despotismo y tiranía y el conflicto empezó a escalar. Esto de levantarse contra gobiernos considerados despóticos ya vimos que era algo bastante común y hasta legítimo en esa época. Sobre cómo la campaña derivó en un conflicto armado, charlamos con Hilda Sábato, que tiene un libro titulado Buenos Aires en Armas, dedicado al conflicto que se dio en estos meses. Entonces Buenos Aires se plantea la necesidad de utilizar sus fuerzas armadas, que era la Guardia Nacional de Buenos Aires, para impugnar esta maniobra que decían ellos de Avellaneda y la candidatura de Roca. No hubo, no es que Buenos Aires se agarró y decían vamos a hacer una revolución, sino que empezó a movilizar a sus fuerzas, empezó a movilizar a sus guardias nacionales, a sus milicias, empezó a armar batallones de voluntarios, había voluntarios, se armó toda una movida en Buenos Aires, muy fuerte en toda la provincia, de gente que se entrenaba, que marchaba, que hacía colectas para fortalecer a Buenos Aires frente a este acto de despotismo. Bien, la voy a hacer más, muy corta, no fue una cosa inmediata, no es que el primer día que pasó esto salió una proclama de revolución, sino que se fue armando, armando, el gobierno impugnó lo que hacía Buenos Aires, o sea, les prohibió movilizar a las guardias, Buenos Aires replicó, y así empezó una especie de danza, donde además todos empezaron a participar, el Congreso de la Nación, los diputados, los senadores, empezaron a ver un montón de negociaciones privadas, incluso Roca pensó, yo renuncio a la candidatura, al diablo y todo, yo no quiero este lío, los otros amigos de Roca le decían, usted general no puede renunciar en este momento, tenemos todo organizado para que usted gane, bueno, o sea, fue como seis meses de idas y vueltas. Con esto quiero decir que no es que de pronto Buenos Aires se levantó en armas, sino que Buenos Aires amagó con levantarse en armas, y el objetivo era lograr que Roca bajara la candidatura, porque nadie en su sano juicio podía creer que Buenos Aires iba a ganar al ejército nacional, que ya estaba constituido como un ejército fuerte, que había ganado, que había ido al sur, y además las provincias tenían guardias nacionales propias que iban a estar a favor de Roca, no a favor de G2. Entonces era una cosa desproporcionada pensar que Buenos Aires iba a ganar. Sin embargo, los acontecimientos se fueron dando de manera que era inevitable, se hizo inevitable salir a amenazar tanto, amenazar tanto, no vas a usar las armas, que si no las usás, después quedás muy mal, políticamente hablando. Entonces Buenos Aires, en un momento, Tejedor tampoco quiere, Mitre tampoco quiere, pero las fuerzas de abajo, y ahí se ve bien los comandantes de Guardia Nacional, personajes que después aparecen de nuevo en la historia argentina, están presionando, y no, hay que salir, hay que salir, hay que hacer la revolución. Lo que ocurre es que se produce esta especie de aceleración en el cual hay momentos en los cuales Roca piensa en desistir, hay un encuentro que se hace en el Tigre, en un barco entre Tejedor y Roca para ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo, o sea que es muy denso este momento político. Finalmente van a la piña, se confronta en una revolución, en un hecho muy puntual, porque duró dos o tres días nomás, pero donde muere bastante gente, y además la lucha se da acá nomás, en Puntalcina, en Puntalcina, los corrales, los que hoy es Barraca, los corrales, ahí se pelea, ahí hay idea, se confrontan dos ejércitos, miles de hombres, donde, como 10.000 de cada lado, o sea, es una gran movilización. Y en la ciudad. En la ciudad, en los bordes de la ciudad. Y Buenos Aires, le va mal a Buenos Aires, pero no pierde radicalmente, no es que, no es una goleada. Una goleada, pero una goleada, a ver cómo puedo decir, no lo rematan, no rematan a Buenos Aires, o sea, hay una serie de, porque inmediatamente, además empiezan las negociaciones de paz, entonces hay negociaciones de paz, y se produce un impas, realmente, unos días, donde, todo el mundo sabe que Buenos Aires perdía, pierde, pero donde Buenos Aires no quiere la de Brasileza. Al mismo tiempo, Avellaneda, ahí, está dudando, respecto a cuánto aplastar a Buenos Aires. Buenos Aires, ¿por qué? A la provincia de Buenos Aires, porque también tiene bases políticas allí, porque tampoco es un hombre enteramente de Roca. Y él ve que Roca, con esto, se va a convertir en el, el dirigente máximo. Entonces ahí, y además está Pellegrini, de por medio también, que está con Avellaneda, hay una serie de, empiezan a haber negociaciones, idas y venidas de nuevo, de hecho, quiero decir que durante los días de la revolución, el gobierno nacional se había mudado a Belgrano, Avellaneda, y parte del Congreso, se habían ido a Belgrano. Otra parte no quiso ir, y tampoco los jueces de la Corte Suprema. Así que el gobierno estaba dividido. Entonces no era fácil todo este, a pesar de que murió mucha gente, a pesar de los destrozos y demás. Una vez que Buenos Aires perdió la batalla contra el Ejército Nacional, empiezan las negociaciones para ver qué se hacía con la provincia derrotada. El tema ya no era solo una cuestión de candidaturas, sino de terminar de doblegar los poderes provinciales frente al Estado. Y ahí había que resolver dos temas. ¿Qué se hacía con la Guardia Nacional? Y con la Capital Federal. Pensemos que todavía no había una capital en el territorio argentino. Se había intentado varias veces a lo largo del siglo, pero todas se vieron frustradas. A ver, vamos para atrás en el podcast. En el primer episodio, el de Rivadavia, cuando se dictó la primera ley de capitalización, hubo oposición en ese momento por parte de los federales. Hay que entender que tener una capital parecía un tema bastante crucial. Primero tenía que haber un lugar sede para las autoridades nacionales. Pero además, por una cuestión simbólica. Es la capital, ¿no? La capital del país. Un sitio de identificación para la nación. Un lugar para mirar. El lugar obvio o natural para eso parecía ser Buenos Aires. Pero esto no se pudo lograr porque la provincia de Buenos Aires no quería que le sacasen un pedazo. Entonces, el conflicto continuaba. Era como si le sacaran una pierna, una cabeza, algo así. Hasta ese momento, el acuerdo al que se había llegado era que el gobierno nacional, las autoridades nacionales estaban en Buenos Aires, pero como huéspedes de la provincia. Era un poco raro. El presidente, el congreso y los ministros vivían deprestados en la ciudad. Eran unas especies de ocupas de la ciudad. Entonces, bueno, había llegado la oportunidad de solucionar esto, ¿no? De poner todos estos temas sobre la mesa. Roca un poco se dio cuenta que era el momento clave para resolver el problema capital. Era como de impas. Y hubo muchísimas negocios hasta que finalmente Roca, que se da cuenta rápidamente que tiene que aprovechar este momento para aplastar a Buenos Aires. Para que no haya más dudas de que esta provincia empiece a... todo el tiempo a jorobar. Entonces, lo que hacen es intervenir la legislatura de Buenos Aires. Echan a todos los diputados y senadores a los diputados que habían sido elegidos por el pueblo de Buenos Aires. Porque Buenos Aires tenía congreso nacional y legislatura de la provincia. Los echan a todos porque en el Interim había un proyecto anterior que había sido pasado de... y ahí viene lo de la capital. Es largo, pero se llega. De capitalizar Buenos Aires. De que Buenos Aires tenía que ser la ciudad capital de la República General. Pero para capitalizar Buenos Aires lo que había que hacer era un proyecto. Un proyecto que no iba a salir por la legislatura. Porque para... De acuerdo a todo lo estipulado anteriormente y en los acuerdos previos desde el momento de la Constitución para que una ciudad fuera elegida capital y por lo tanto expropiada de la provincia para convertirse en territorio federal la legislatura de la provincia tenía que aceptar. La legislatura de Buenos Aires no iba a aceptar eso. No iba. Entonces lo que hacen es intervenir la legislatura echar a todos los diputados hacen una elección rápida donde salen todos ellos los roquistas o valos, filo... filo roquistas y ahí es donde Roca va por todo. Va por todo y dice bueno, ahora capitalizamos Buenos Aires, chao. Se capitaliza Buenos Aires de manera inmediata. ¿Qué quiere decir capitalizar Buenos Aires? Lo que acabo de decir. Extraerle a la ciudad, a la provincia, a la ciudad. Robarse. Expropiarla, mejor dicho. Expropiarla. Expropiarla. O sea, la capital, Buenos Aires pasa a ser territorio federal. El tema de las Guardias Nacionales también lo resolvieron en este momento. El Congreso aprobó una ley que le prohibía a las provincias formar sus propios cuerpos militares y listo el pollo. A partir de ese momento todo quedaba subordinado al Ejército Nacional. No por esto Roca dejó de tener dudas del rol que iba a protagonizar. Es el poder de hecho. Es curioso porque si uno ve todos los meses anteriores contra lo que uno puede pensar el hombre duda. Duda. Negocia. Le escriben. Hay una cantidad de correspondencia. No afloje, no afloje. Yo me voy al diablo. Yo me voy a mi estancia de La Paz en Córdoba. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Ese tipo de cosas. Pero uno puede decir bueno, ¿le crees? Bueno, sí, le creo. ¿Por qué no? ¿Por qué le va a decir eso a un amigo? Creo que la situación se produjo una situación de fuerza provocada por Buenos Aires casi sin quererlo. O sea, queriendo imponerse pero en realidad era una manera de poner presión. Que se le fue de las manos. Porque una vez que vos desatás a la gente que está enloquecida con los fusiles por la calle ¿cómo lo parás? Entonces Roca llega a la presidencia con un par de cosas resueltas que los presidentes anteriores no habían tenido a mano y que le daba dolores de cabeza. Ya tenía una capital las provincias estaban subordinadas al poder central y no había más guardias nacionales autónomas. Para Roca esta era una especie de nueva etapa y así lo quiso mostrar en su discurso de asunción a la presidencia donde presentó el eslogan de su gobierno que se hizo muy conocido. Síganme no los voy a defraudar. No, Roca lo hizo. No, mentira. El lema de Roca era paz y administración. María José nos habló del significado de este lema roquista. Paz y administración entran en un párrafo muy interesante del discurso de Roca que se puede leer sobre todo el término paz en dos sentidos que son complementarios. Por un lado paz le está diciendo a los representantes de la clase política nacional que son los diputados y los senadores que están ahí que hay que acabar con las disputas las confrontaciones sobre todo cuando estos llegan a niveles como los recientes episodios en Buenos Aires que habían llevado a un enfrentamiento armado. pero se lo está diciendo a las dirigencias y también se lo está diciendo no solo en el sentido político de la política más básica sino también la paz bajo la autoridad del Estado Nacional. las provincias se tienen que subordinar es una república federal en que la autoridad principal es el Estado Nacional y por arriba del Estado Nacional no hay nada. Y esta consigna de paz o de paz y orden es la premisa para que el país cumpla la promesa tan claramente repetida desde décadas atrás del progreso. La Argentina es un país que viene postergando su progreso por culpa de los desórdenes y de las guerras internas. Esta es la lectura de Roca y de gran parte de la dirigencia política. Entonces la paz el orden y la administración es lo que va a permitir el progreso anhelado. La administración ¿qué quiere decir? Que el Estado es un agente fundamental para dar las condiciones para que el país crezca de acuerdo con los cánones de la época sobre todo invirtiendo el Estado en infraestructura de comunicaciones de transporte dando garantías para las inversiones pero bueno con un papel fundamental ¿no? No es un Estado contrariamente a lo que hoy nos podría hacer pensar la palabra liberal no es un Estado prescindente sino un Estado muy activo y bueno uno de los elementos representativos de esta gestión del Estado es la expansión del ferrocarril y miramos los números se pasa desde 2.300 kilómetros de extensión de las vías a duplicar ese número en cinco años y ese es uno de los símbolos de la gestión roquista de paz y administración que además no solamente es un elemento de crecimiento de expansión económica sino fundamentalmente un elemento de articulación política del territorio Esto que señala María José del ferrocarril es bastante importante tener trenes te solucionaba un montón de cosas era como el aloe vera del siglo XIX te permitía un mejor control político del territorio aumentaba el comercio valorizaba las tierras a las que el tren llegaba desarrollaba el mercado interno y te permitía trasladar a los inmigrantes que llegaban al país a todo el territorio Vamos al otro punto importante que marcó Majo Para lograr la inserción en ese mercado mundial necesitábamos orden Era necesario cambiar las formas de hacer política El objetivo era bajar el nivel de confrontación Que las elecciones dejen de ser una agitación política permanente Vamos a calmarnos dijo Roca Vamos a calmarnos Algo así Roca prefería que la gente se dedique a trabajar y no agitar en la plaza pública o en los comités políticos Hay una idea de política más disciplinada Para lograrlo le dan un twist a aquel partido autonomista nacional y lo convierte en un partido hegemónico Con el pan Roca busca construir una base propia de poder y desplazar a la oposición a los márgenes de la vida política Pero ¿qué tipo de partido era el pan? La idea de Roca es que no hay que estar haciendo todo el tiempo política de comité o sea no hay que estar todo el tiempo organizando esto se hace para las elecciones se reúne el comité se organiza la elección y punto y se desorganiza y se vuelven a juntar cuando hay elecciones de nuevo esto de estar todo el tiempo sobre todo estar pensando en las políticas porteñas estar todo el tiempo en la calle activando movilizando los diarios que todo el tiempo están polemizando bueno Roca tiene una misión negativa sobre esta forma de la política para él la política básicamente hay que bueno armar la elección preferentemente que no haya disputa que esté anticipado el resultado y bueno resolver la sucesión de las diferentes escalas de gobernador de diputado las elecciones de diputado son bastante importantes porque bueno tienen que tener el congreso más o menos en sintonía para aprobar las leyes pero bueno el partido no está todo el tiempo como una figura organizada y fuerte entonces el PAN se convierte en un pilar del régimen que se inició en 1880 redujo el conflicto político al interior del partido y terminó con los riesgos o las incertidumbres que traía la competencia electoral esto no significaba que dentro del PAN no hubiera conflictividad problemas había se armaban ligas o agrupaciones que competían por obtener apoyos cuadros partidarios clientelas recursos y especialmente el apoyo del presidente tener el apoyo del presidente te permitía obtener obras de infraestructura ferrocarriles subsidios instituciones del estado en las provincias que generaban empleo público el presidente entonces usaba todos los instrumentos que tenía a su alcance para mantener a los gobernantes amigos Roca en este sentido era un gran mediador mediaba entre las provincias y evitaba casi siempre que se llegue a conflictos abiertos la competencia dentro del PAN se dio por ejemplo en el camino a las elecciones de 1886 en este caso Roca apoyó a Juárez Selman a quien le prestó todos los recursos nacionales para asegurar su triunfo sobre la llegada de Juárez Selman a la presidencia nos hablaron Laura Cucci especialista justamente en este presidente es muy joven es una carrera medio meteórica y es como una especie de modelo de construcción de poder provincial o sea otros líderes provinciales pueden ver en él en algún punto una carrera excepcional porque llega con muy poco poder por una casualidad que se muere un gobernador electo y aterriza él digamos en el ministerio de gobierno y de ahí digamos es gobernador senador presidente de la nación o sea es una carrera muy fuerte pero como efectivamente se produce el hecho de que él llegue a la presidencia bueno eso es más complicado y ahí hay como tres interpretaciones digamos yo te las digo una interpretación como la más clásica dicen bueno como decía Sarmiento es el marido de la hermana de la mujer de Roca y en un sistema de partido hegemónico donde el que digamos el presidente en algún punto puede imponer la elección de su sucesor es obvio que el mayor religionario de Roca digamos va a ser su sucesor y eso un poco lo que alimentó esa versión también es que Juárez es el presidente que tiene más votos en el colegio electoral de todos los presidentes hasta ese momento entonces es como una cosa ¿no? pero después vinieron otros estudios que dijeron bueno en realidad no es que Roca lo impone a Juárez lo que sucede es que Juárez por su propia trayectoria por el armado que él hizo entre todas las dirigencias provinciales para llevar a Roca a la presidencia logró construirse un poder suficiente en las provincias para poder aspirar a esa posición y la tercera interpretación que es la más reciente es bueno Roca no lo impuso Juárez tampoco tenía el poder suficiente para imponerse sin Buenos Aires sobre todo sin muchos apoyos en Buenos Aires lo que empezó fue un poco su trayectoria el hecho de que no era cualquier gobernador de provincia sino que tenía estos antecedentes pero también empezaron cosas mucho más contingentes como que los errores que tuvieron sus adversarios ¿quiénes eran sus adversarios? y en esa época de dominio tan fuerte del PAN bueno los otros que disputaron la interna sobre todo Dardo Rocha que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que comete un conjunto de errores que hace que bueno finalmente pierda su capacidad de imponerse en la interna del partido digamos a ver basta con decir que llegó a la presidencia porque era el cuñado de eso fue algo que sus opositores buscaron en gran parte instalar lo lograron lo lograron pero Juárez Selman venía haciendo política desde antes y fue una pieza clave en el armado político para que Rocha llegue a la presidencia esto lo podemos ver en la descripción del imaginario asado que Laura Cucci compartiría con Juárez Selman Laura cuenta que ese asado seguramente sería en Córdoba y nos describió un poco cómo se comportaría Juárez en ese asado en 1878 cuando Juárez recién está construyendo su poder y tiene su primer cargo de importancia que es el de ministro de gobierno de Córdoba cuando tiene 33 años es un hombre joven y el ahí en Córdoba lo que hace es organizar esta suerte de banquetes también invitando a los jóvenes que los siguen y que él está nucleando un poco en un partido propio pero también a políticos con mucha más experiencia que van y vienen de Buenos Aires del Congreso de la Nación a otras provincias a sus provincias de base y tienen que pasar por Córdoba así o sí entonces ¿qué hace Juárez cuando pasan por Córdoba? los invita a todos a comer y en la práctica empiezan a tejer eso que nosotros conocemos como la Liga de los Gobernadores que es este acuerdo electoral que va a llevar a Roca a la presidencia ¿de qué hablarían ahí? bueno obviamente de la necesidad de que Roca sea presidente ¿no? de cómo proclamarlo cómo llevar adelante su candidatura cómo conseguir los apoyos de las provincias que no tienen pero también hablarían yo creo me imagino de otros temas que le irritaban muchísimo a Juárez que es por ejemplo el problema del catolicismo militante de parte de la sociedad de Córdoba entonces él ahí estaría furioso hablando de eso con sus jóvenes anticlericales invitados pienso yo y eso me lleva un poco a la pregunta de cómo es su personalidad que bueno él mismo decía que tenía un genio maldito y Will le decía que no sabían disimular era un tipo muy frontal en algún punto muy determinado muy audaz pero al mismo tiempo con una incapacidad para negociar o para ceder que le juega en contra y Roca que le gustaba ceremoniarlo y tratarlo como si fuera muy mayor siempre decía usted Juárez esa firmeza no sirve para nada en política la tiene que sacar de encima o sea que ese rasgo de su personalidad lo afectó en su presidencia le trajo problemas podríamos decir sí le trajo ese rasgo de su personalidad un poco no es disonante con la forma en que él hace política que es una forma muy particular digamos para la época que tiene que ver con con terminar con un rasgo propio de la política argentina de esa época pero sobre todo de Córdoba que era con la idea de que para que no haya problemas para que no haya conflictos tenemos que ponernos todos de acuerdo como no nos podemos poner de acuerdo hacemos gobiernos de coalición digamos o de fusión invitando a los opositores a participar del gobierno para que entonces no hagan problemas bueno no solo él en realidad antes que él el gobernador Antonio Elviso que es un poco quien lo forma en el arte de gobierno llegan a Córdoba en el 77 dice no esto no va para ningún lado a partir de ahora tiene que haber gobiernos de partido hay un partido gobernante hay un partido opositor cada uno tiene su agenda y el que perdió se queda afuera bueno esa intransigencia en política esa firmeza que él está muy convencido de que es la forma que hay que gobernar la Argentina obviamente le juega en contra cuando tiene que salir de la crisis enorme que se va a desatar sobre fines de los años 80 entonces Boris Selman llega a la presidencia y lo sorprende a todos incluso a su cuñado Roca pero ¿por qué lo sorprende? bueno justamente no había llegado por ser su cuñado rápidamente Juárez todo el mundo espera que él sea la marioneta de Roca y rápidamente lo que hace es erigirse en jefe único del partido en hacer que todos estos líderes provinciales empiecen a responder a él y no a Roca y bueno eso es lo que nosotros conocemos como unicato en realidad es un término de época que es un término muy peyorativo como mencionaba recién Inés por parte de la prensa opositora sobre todo para caracterizar el gobierno de Juárez y después un poco la historiografía lo tomó de manera crítica diciendo las cosas eran así Juárez ejerció un poder despótico dentro del partido y dentro de la Argentina manejaba las provincias bueno lo que están mostrando los últimos estudios es que no era así la forma en que él gobernaba que por el contrario tuvo una relación con las provincias mucho más complicada de mucho menos intervención que la que tenía por ejemplo Roca y que en todo caso la forma en que él logró sacar a todas las dirigencias provinciales de la órbita de Roca y llevarlas hacia su órbita tuvo que ver más con una forma muy inteligente de manejar la política económica y la relación con los gobernadores imagínate en la época de las fiestas a Roca diciéndole a la mujer ni loco voy a comer a lo de tu hermana Juárez no solo ahora es el presidente del PAN sino que está desplazando a todos mis aliados en las provincias me tiene harto Juárez no solo los desplazaba a los roquistas sino que buscaba favorecer a sus amigos políticos y ganar nuevos aliados utilizando todos los recursos institucionales y económicos que le daba la presidencia para 1889 Juárez había logrado que los gobernadores lo reconocieran como jefe único del partido aclaremos que todo esto lo logró no solo porque era un político habilidoso sino también porque la economía lo ayudó mucho en los primeros años de presidencia crecieron las exportaciones y las inversiones lo que permitió a Juárez aumentar notablemente el gasto público este clima de bonanza económica se acompañaba de un discurso exitista en el que se hablaba de Argentina como la nación más grande y feliz de Sudamérica pero todo concluye al fin nada puede escapar todo tiene un final todo termina tengo que confeder no es eterna la vida y así llegamos a 1890 la década se cierra con crisis económicas y levantamientos políticos revolucionarios y con ellos se viene también la caída de Juárez en la que su concuñado lo va a empujar un poquito si la venganza es un plato que se come frío hacia 1889 empiezan a encenderse algunas luces de alarma que auguraban un futuro no muy promisorio para el presidente la economía empieza a tambalear y se empiezan a escuchar algunas voces opositoras tanto dentro como fuera del pan algunos denunciaban la corrupción administrativa el reparto de cargos el gasto público desmedido el fraude en los comicios y la concentración de poder en manos del presidente lo que muchos decían es que la Argentina había caído en una especie de decadencia moral estos descontentos políticos van a ser un combo explosivo cuando la economía finalmente entra en crisis esta fue una de las crisis más importantes que se habían vivido hasta ese momento y estamos hablando después de la crisis del 74 y fue una crisis típica de una economía agroexportadora la economía entra en pánico claro hay que entender que la economía dependía en gran medida del mercado internacional cuando los ingresos por exportaciones eran menos que lo que se gastaba al comprar productos importados empezaron a aparecer los problemas al principio este desbalance no se notaba tanto porque a lo largo de la década habían entrado muchos capitales extranjeros tanto por inversiones como por deuda que equilibraban la balanza de pagos pero con el tiempo las dificultades para pagar las obligaciones de la deuda generaron desconfianza en los inversores pero además bueno hubo otros temas que se sumaron como el estancamiento de los precios de exportaciones argentinas y algunas políticas económicas del gobierno en particular entonces tenemos desconfianza déficit fiscal dificultades de financiamiento frente a estos problemas el peso se evaluó en relación con el oro Juárez intentó detener la caída enfriando la economía y tomando diversas medidas pero no lo consiguió y la posición política Juárez aprovechó empieza a organizarse dentro del PAN estaban los hombres que respondían a Roca en las provincias fuera del PAN se empezaron a reunir los grupos que habían sido desplazados por el poder hegemónico y adivina a quien tenemos ahí lo tenemos a Mitre de nuevo era incansable Mitre a esta altura ya andaba por sus 69 años si igual no eran todos pro hombres de avanzada edad vamos a tener a un grupo de jóvenes opositores que veían que el unicato cortaba las libertades políticas estos jóvenes armaron la unión cívica de la juventud cuyo objetivo era regenerar la vida política a partir de una ciudadanía que vuelva a participar activamente en la arena pública frente al vamos a calmarnos de Roca estos grupos opositores querían un renacer del espíritu público y empezaron a abrir clubes políticos en la capital de la unión de estos jóvenes con los llamados pro hombres opositores algo así como los más adultos salió la unión cívica ya no unión cívica de la juventud unión cívica le preguntamos a Ana Virginia Perchelo doctora en historia especialista en la historia de la unión cívica radical quienes conformaban este grupo y que denunciaban porque digo lo primero que aparece como como lugar como espacio opositor es un espacio opositor absolutamente heterogéneo que decante en la unión cívica en el momento de los levantamientos los levantamientos el del 90 el levantamiento del 90 lo lleva adelante la unión cívica grupo heterogéneo si los hay donde están los católicos los mitristas los alemistas es decir es un grupo absolutamente heterogéneo vinculado por la oposición a Juárez Selman o por la oposición si querés al régimen o por la oposición a lo que ellos suponen las autonomías provinciales conculcadas el sistema representativo distorsionado los gobiernos electores el discurso el discurso es este sufragio libre sufragio libre sin demasiado contenido sobre qué significa el sufragio libre pero bueno eso es la unión cívica y el radicalismo nace de una decisión o sea nace de la decisión de ese primer grupo más heterogéneo en función de definirse a partir del antiacuardismo ¿sí? de la bandera del no al acuerdo ya en el próximo episodio vamos a volver a cómo surge de este grupo la UCR y qué es eso del antiacuardismo pero volvamos al levantamiento ¿cómo fue este levantamiento de 1890? y sobre esto nos habló Francisco Reyes que se dedica justamente a estudiar a los radicales y socialistas de este fin de siglo las acciones fueron casi tres días de enfrentamientos armados entre las que se autodenominaban fuerzas revolucionarias y las fuerzas leales al gobierno la conducción civil de la revolución corrió a cargo de esa figura de la cual antes hablábamos Leandro Alem el presidente de la unión cívica secundado por figuras también importantes como Aristóbulo del Valle en tanto Bartolomé Mitre que era uno de los prohombres como se lo llamaba en la época que encabezaba en esta agrupación opositora que en ese momento estaba de viaje en Europa lo cual dio lugar a ciertas interpretaciones suspicaces respecto del lugar que le cupo en esos alzamientos ¿no? ahora bien si vos me preguntás cómo fue en concreto digamos las acciones uno podría decir que esa conspiración que incluía a cantones de civiles armados que estaban situados en las esquinas de las calles o en las terrazas de las casas que daban a las calles principales de la ciudad al mismo tiempo se combinaron con algunas unidades del ejército fundamentalmente regimientos de infantería y de artillería que originariamente iban a partir del parque de artillería en la actual Plaza Lavalle para luego tomar la Plaza de Mayo y ahí poner prisionero al presidente Juárez Elman al vicepresidente Carlos Pellegrini y al presidente provisional del Senado Julio Roca que eran las tres figuras fuertes del Partido Autonomista Nacional Este era el plan pero las cosas no salieron como los revolucionarios esperaban La represión por parte del gobierno dejó a los revolucionarios en una encerrona y el levantamiento fue derrotado Derrota el 28 de julio con una ciudad que está absolutamente paralizada con cuerpos de médicos que estaban recorriendo los distintos cantones y las calles de la ciudad entre los cuales por ejemplo estaba Juan B. Justo que era un miembro de la Unión Cívica de la Juventud que después algunos años después fundaría el Partido Socialista por ejemplo pero al mismo tiempo había figuras como Lisandro de la Torre que era uno de los colaboradores más cercanos de Alem en la Unión Cívica o el mismo Hipólito Yrigoyen que dentro del parque de artillería había sido uno de los encargados de coordinar con algunos efectivos policiales que se iban a sumar a la revolución pero que también terminaron desfeccionando a último momento En esa revolución surge el Dream Team de los políticos que van a protagonizar la escena política hasta más o menos el peronismo nombres que se van a repetir La cuestión es que a pesar de que la revolución es vencida Juárez termina renunciando La gran pregunta es ¿por qué renuncia? Se ha hecho tradicionalmente la ortografía es bueno finalmente Juárez no tenía por qué renunciar a la presidencia cuando se desata la crisis del 90 se desató la revolución contra Juárez la revolución es vencida y Juárez sin embargo tiene que renunciar a la presidencia ¿y por qué? Si se venció a la revolución y bueno ahí está la pregunta de que hay hombres muy fuertes dentro del partido como Pellegrini y Roca que dicen no no esto es condición para salir adelante y le fuerzan la mano Así llegamos al final de este episodio con un Roca que vuelve a agarrar las riendas de la situación y que como vamos a ver en el próximo no solo no desaparece de la escena política sino que vuelve a ser elegido presidente a fines de la década Muy diferente es el caso del pobre Juárez que tiene una retirada más definitiva Inés Roskin que nos va a seguir ayudando en el próximo episodio nos contó de su final En parte supongo que tuvo que ver con la decisión de ese no sé si es en Balestra o en Cárcano que realmente describe la angustia de la situación de estar encerrado en su residencia en particular en el momento de las manifestaciones del día en el que renuncia de agosto de 1890 de estar con su familia ahí no sé si los hijos estaban afuera y vuelven o algo por el estilo entonces decidir volver a cerrarse a resguardarse en la vida familiar frente a la ingratitud de lo que fue y aparte en la vida familiar también que tenía o sea había cosas que ocuparse digamos en la vida familiar cuestiones de salud de la mujer muerte de los hijos o sea él decide bueno finalmente quedarse ahí y ahí esa mentira de la política sí forever pero no sé incluso Córdoba y en otros lugares del país tampoco se lo recuerda especialmente bueno está el gusto presidencial en Casa Rosada pero pero momento que Juárez desaparezca no significa que desaparecieran los juaristas es verdad que Juárez están más desaparecidos pero no los juaristas reconvertidos después de otra se llaman morristos pero son juaristas claro no de hecho si vos querés buscar a Juárez después de Juárez y vos agarrás a Roques en Espeña bueno ahí tenés es claro digamos que él está alineado con esta forma alguna de estas formas de entender la política entonces tranquilamente podés hacer el salto hacia mucho más adelante ¿no? más allá de que haya desaparecido el pueblo pero antes de irnos y despedirnos de ustedes queremos hacer una aclaración sobre este periodo y que vale también para los episodios siguientes vamos a nerdearlo un poco es común referirse a esta época que se abre en 1880 y se cierra en 1916 como régimen oligárquico le pedimos a Isla Sábato que nos aclare un poco qué se entiende por la oligarquía y en qué sentido sería correcto usar esta expresión oligárquico es el problema porque oligarquía puede decir muchas cosas y hay una especie de también de imagen que oligárquico significa de la gente de la clase rica o de los que tienen no sé de los ganaderos pero los pobres ganaderos los pobres ganaderos no lo digo bien los sectores ricos los sectores propietarios los ganaderos incluso los industriales para ese periodo los banqueros tienen poca acción política es indirecta su participación política no son ellos los que hacen la política la hacen los políticos la política tiene una gran autonomía lo cual no quiere decir que los planes de gobierno no estén de acuerdo con un esquema que favorece el desarrollo del capitalismo todas esas cosas que eran ideologías compartidas por quienes tenían el gobierno con matices y las clases propietarias pero no son las clases propietarias por lo tanto la idea de oligarquía hay que descartarla en este sentido ¿cuál es la noción de oligarquía que defienden muchos historiadores todavía hoy para caracterizar al régimen? a la idea que es un círculo muy cerrado que gobierna con poca permeabilidad hacia sectores nuevos hacia sectores no solo sociales nuevos sino también políticos bueno eso está más en discusión está claro que los grupos dirigentes no eran infinitos no cualquiera podía ser presidente no cualquiera podía ser senador no cualquiera era senador ni diputado ni nada pero al mismo tiempo lo que están mostrando en todos los últimos estudios que se están haciendo sobre ese tema varía según las provincias porque las provincias en eso tienen bastante autonomía la política se hacía en las provincias de manera que las provincias tienen un enorme peso en cuanto al diseño político y por lo tanto depende de qué provincias son más permeables o no pero en la mayoría la permeabilidad hacia gente nueva es bastante grande y la permeabilidad de gente nueva no quiere decir hacia obreros como se llama del frigorífico o de los sanaderos o peones rurales porque ellos sí que no eso no está en el horizonte del momento pero sí hacia sectores medios que educan básicamente la educación es un punto importante el grado de acceso digamos a la cultura letrada ese tipo de cosas es más importante que el dinero por supuesto el dinero ayuda pero no no es que entonces la idea de oligárquico como digo está más vinculada a la permeabilidad o no de esa dirigencia que yo no llamo élite porque me parece que élite es demasiado restringido es una dirigencia que no es infinita en su amplitud pero que tampoco es estrictamente reducida cerrada tenés personajes jóvenes todo este tiempo todo el tiempo y que vienen de sectores que digamos acomodados se podría decir que no están muertos de hambre pero no es no es una dirigencia cerrada y eso yo por eso no hablaría de oligarquía pero bueno es una discusión en curso pero sí digo sí entiendo sí que hay que tener en claro que no es un sistema democrático no es un sistema en el cual cualquiera un poco hoy creo yo pero bueno cualquiera puede llegar a ser presidente de la república o senador o diputado o concejal pero tampoco es cierto que solo llegan unos pocos y que esos pocos están vinculados con una élite económica no eso no es cierto para profundizar en esta década les recomendamos que lean el libro de Isla Sabato Historia de la Argentina 1852-1890 publicado por Siglo XXI les agradecemos mucho a Isla Sabato María José Navajas Laura Cucci Ana Virginia Percelo Inés Roskin y Francisco Reyes por sus intervenciones en este episodio como en todos los episodios les preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore María José Navajas nos dijo esto quizá y a Mitre quizá lo creo digamos que se sancione la constitución nacional me parece que bueno un tema que había generado tantos conflictos y que había sido tan tan largamente pospuesto y que logró sostenerlo se sanciona y se sostiene Mitre porque bueno retoma a pesar del conflicto que media digamos estas dos presidencias de Urquiza y Mitre respeta lo que ya se había hecho y construye sobre eso y bueno establece la Corte Suprema va agregando cosas ¿no? Sarmiento sin duda por supuesto obviamente voy a terminar poniendo la roca no puedo no poner pero por esto ¿no? de entender cómo se fue vertebrando sin juicios de valor morales cómo se fue vertebrando el país que resultó en el siglo XX me parece que no se entiende la Argentina sin mirar estas presidencias y acá está la respuesta de Laura Cucci la trascendencia o de su obra de gobierno o del impacto que tienen en los imaginarios políticos y para repartirlos en las diferentes etapas para no juntarlos a todos mucho yo elegiría Sarmiento primero Roque Sáenz Peña Perón y Alfonsín ese sería como el cuarteto digamos les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial donde vamos a entrar en una nueva etapa de internas dentro del PAN rosca peleas levantamientos armados por parte de la ahora sí llamada Unión Cívica Radical hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena chau esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando La Nación Podcast i i i i i i i i Gracias por ver el video.